Más noticias amigos, de enero a noviembre de 2019 a nivel nacional se crearon 120 empresas más que en el 2018, señala un informe de la superintendencia de compañías. El 40% de ellas se constituyó vía electrónica, el titular de la entidad hace un balance. Entre enero y noviembre de 2019 en Ecuador se constituyeron 9.033 empresas, 120 más que al término de 2018, según cifras de la superintendencia de compañías. Víctor Anchundia, titular de la entidad, asegura que el 60% de ellas fueron creadas por vía física, mientras que el 40%, es decir, 3.693, fueron constituidas a través de medios electrónicos. Y si la tendencia es al alza, cada vez se vuelve más alta la constitución de compañía vía electrónica versus la constitución de manera física. Otro de los datos que arroja el informe de indicadores de la superintendencia de compañías, es que la mayoría de firmas se constituyeron en la provincia del Guaya, seguido por Pichincha. Ahí se ubican un 34 y 31% de las empresas, respectivamente. Inevitablemente, pues la mayor cantidad de inversión es ecuatoriana. ¿Haciendo un capital de cuánto más o menos? Haciendo un tipo de inversión de 63 millones de dólares, lo cual representa el 58% de la inversión realizada este año, siendo seguido por una inversión de Inglaterra, de Nueva Zelanda, de Chile, Bélgica y otras. Anchundia se refirió además a los mecanismos de control que tiene la entidad, para disminuir al máximo el riesgo de que se creen empresas fantasmas. El servicio de rentas internas reveló que en Ecuador existen al menos 850 de ellas. Una base de datos para la institución y sabemos quiénes son los accionistas, en qué lugar se encuentra la compañía domiciliada y realizamos inspecciones de control. Esas inspecciones de control pueden terminar, uno, en la validación de toda la información que me dieron o en la cancelación de la inscripción de esa compañía que se acababa de constituir. Pero reconoce que la verificación de datos puede tardar algo más de un año, debido a que hace falta personal para realizar inspecciones. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 Horas.